¡Suscríbete al canal! Hola familia, aquí estamos Hulk y yo para hablaros un poquito de mi hermano Lucas Buenas chavales, estoy aquí para hablar de mi hermano Lucas, de las historietas que hemos pasado de pequeños y todas esas vainas Y bueno, voy a hablaros un poquito de mi hermano Lucas ¿Vale? de Denon Medicina chavales Medicina, medicina para este disco hermanito la verdad es que tú eres medicina Nada a ver, como anécdota es difícil elegir una porque son muchos años y la hemos liado mucho juntos Pero bueno, de las que más me acuerdo así siempre nos hacen más gracia Desde el primer conciencia que dimos juntos ahí que acabamos a hostias con unos chavales Apareció por la banda como un ninja El puto Lucas Y le lanzó una rodilla voladora a... a su sodicho Para darse cuenta después luego de que no era la movida en la que él estaba Que se había equivocado y que había ido ahí como un super saiyan cuando... cuando no era Que no hemos hecho juntos y hemos viajado, hemos llorado, hemos... delinquido juntos Yo me acuerdo el día que nos tuvieron que ir a buscar a... a comisaría Nuestros padres todavía han sido el menorcito de edad por un robo con fuerza que hicimos En un garaje de torlodones Menos mal que fue primero tu padre macho Porque mi madre según me vio me dio una hostia Y llegó la... llegó una patrulla a la policía local Salimos corriendo como imbéciles Y lo mejor de todo es que justo salimos corriendo para... para una zona Y nos acorralamos nosotros mismos Muy inteligentes nosotros Nada, nos engancharon Y nos metieron ahí en... en el coche la policía Y nos llevaron justo a la puerta del instituto Eso te caracteriza más o tu humildad Porque eres una persona súper humilde, tío Toda la gente de mi alrededor que te ha conocido O que te he presentado, lo que sea, macho Es lo que me repiten y lo que a mí me transmites, macho Eres un tío grande Así que un besote enorme Y a seguir ahí siempre Grande hermano Para mí, no, no Dale, dale, mata el miedo Dame, dame, se ve Sabe, suave, dejo Ya perdí esa llave No sabía apagar de nuevo Otra vez más, romper mi luego Destrozado por los suelos Yeah, 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 yeah Yeah, yeah que tiene y conozca, siempre hasta la misma, siempre hasta la misma, cacha, punta, nombre, lista, falla, cumpla, aprende de uno mismo. GPO, GPAY, los flotitos estamos ready all day, haciendo fajo con los ojos rojos lejos de esas rejas, por mi gente dentro que sentimos cerca, mi gambero fuera de la ley, GPO, GPAY, haciendo cruzas y el sistema opusan, hace falta cruzar en la calle un albergue, GPO, GPAY, los flotitos estamos ready all day. Siempre me acordaré de un día que vino a comprar unos sprays y ya la que estaba en el mostrador para pagar y marcharse, no se le ocurrió otra que sacar una bolsita de hierba y decir, coño, Jauri, tío, mira qué hierba más rica, come un porrito, pruébalo. Claro, la cosa es que justo a mi lado tenía a mi madre, que estaba por ahí echando una mano, y claro, la reacción de mi madre al principio fue como un poco de sorpresa, ¿no? Al igual que la de Lucas cuando vio que mi madre estaba a mi lado con la cara de onda, pues no va Lucas con toda su inocencia y su generosidad y muy sorprendido dijo, ostras, Cristina, lo siento, ¿tú también quieres uno? O sea, no era que mi madre estuviese con cara de sorpresa porque estaban ofreciendo a su hijo un porro delante de ella, ¿no? La preocupación de Lucas era que mi madre estuviese ofendido porque a ella no le había ofrecido un porro, o sea... Era un fin de semana largo, había algún día de fiesta o algo así, y el día anterior lo habíamos pintado en una estación y habíamos dejado las latas escondidas en el campo. Total, que a la siguiente vamos a por ellas, las cogemos y cuando estamos alejándonos de la estación, ya por el campo, a 200 metros o así, salen de unos arbustos. Dos personajes, así, con bomber, con botas, con la braga por aquí y con pistolas. Nosotros teníamos 14, 15 años, éramos unos chavales. Y al suelo, al suelo, tiramos al suelo, no sé qué. Nos pega un tiro, ¿qué tal? Claro, nos tiramos al suelo, nos esposan... De dos en dos, íbamos creo que cinco o seis, y al parecer les habían dicho que éramos peligrosos y tal, y que uno con una barra de hierro y demás, y entonces pues pistola en mano, nos detuvieron en medio del campo. Y claro, en ese momento nos quedamos blancos. Luego ya vienen a la Guardia Civil, los llevan al cuartel, y recuerdo la cara de mi vieja cuando... cuando los vio a Lucas y a mí, bueno, y a Iñaki, porque también le conocía. Donde pleno en la pregunta si ya sucedió, a veces cuesta solo mantenerse en pie, no ves pasar los días a pesar de... No hay necesidad, el hito es para a todos esos pijos, por lo menos confiados, cuando la vida se cae en tus ojos, mi sangre roja abajo, tu sonrisa de margen, mi alma de cristal, la pared de perrocláquia, el paulo, el pano no ha dejado solo, ya no pido el nero, después que sin decir adiós, mirá a los bros, dejando atrás a por sincero, con su nombre de ganito, por tu equipo, aparta el equipo, porque mi mano no lo doy, y no lo que está bien, que no avisó, y cantando de lograrle, porque así lo quiso. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí Lucas es la demostración de la lucha, el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, y el conseguir el triunfo y el éxito. Sé que todavía le queda mucho por subir, ¿y por qué digo esto? Porque no vale que tú tengas un éxito efímero, y luego seas mal pibe, tengas mal karma, seas un prepotente, eso no vale para nada, brother. Y mi hermano Lucas, mi hermano Denon, desde el principio se ha mantenido humilde, y lo conozco desde hace muchísimos años, puedo fardar de que he grabado sus primeros trabajos, cuando tenía su grupete, y nada, él desde el principio tenía un talento innato dentro, y sobre todo, somos luchadores de la vida, tanto él como yo, y hemos pasado por tantas cosas, que nos han hecho ser bastante fuertes. Yo cada triunfo que él tiene, lo celebro como si fuese mí, y lo siento así, porque sé que se lo merece, y nada más que deciros, gente, tenéis que seguir a este artista, más que como artista, como persona, porque tiene los valores muy bien marcados, y sobre todo, lo más importante de todo, que hay muy poquitos, él es una persona real, ¿vale? Él es real, brother. Así que nada, un abrazo muy fuerte para Lucas, que siga luchando en esto, en la música igual que al principio, porque de verdad que tienes un futuro muy grande en esto, hermano. Así que nada, un abrazo gigante, y ya sabes que para lo que quieras, aquí tienes a hablar el real, brother. ¡Pam! Y bueno, pues, en ese momento ya, Lucas ya rapeaba. Yo creo que Lucas ya lleva rapeando desde los ocho años, o nueve años, o sea, acojonante, ¿no? Y, coño, tú siendo su colega, le escuchabas, le veías y decías, me cago en Dios, tienes que subir esto a algún lado, que alguien lo escuche, tienes que mover esto, tío, que para ser un chaval tan joven, tan pequeño, es digno de verlo, es digno de escuchar, tiene que escuchar esto la gente. Bien, ¿te acuerdas del disco ese, el de la Navata, tío, el de sexto de primaria, el de somos diferentes, somos como hermanos? No hay que, no sé, es que no me acuerdo. Saca ese disco a la luz, tío, que lo vea la peña, ¿eh? Desde sexto de primaria, tú haciendo rap. Sexto de primaria, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? Sí, hermanito, vamos a acordarnos de cosas buenas, vamos a acordarnos de cuando hace años nos íbamos a Madrid, de cuando alguna noche vieja que nos hemos pegado muy guapa, de cuando empezaste a tatuar, de cuando empezaste a grabar, siempre nos has dado ganas y energía a la gente que has tenido cerca para que luchemos por nuestra movida y para que hagamos todo por salir adelante, por salir del pueblo. Yo que sé, hermano, de corazón, muchas gracias. A veces cuesta solo mantenerse en pie, no ves pasar los días a pesar del sol, cueste lo que cueste, tú mantente fiel, donde frenan las preguntas si ya sucedió. A veces cuesta solo mantenerse en pie, no ves pasar los días a pesar de... No ves pasar los días a pesar de... un poco a reflex. Hola. Maestro. Caballero. Jesús. Jesús. Cositas de crédito. Tiene un calvo al público. ¡Qué cartas, tío! Lo importante de todo es que yo estaba en una época muy difícil en mi vida, ¿sabes? Aquí en Barcelona y acabé zarpando para Madrid sin tener nada, sin tener en verdad dónde ir, ni dónde buscarme la vida, ni monetariamente. Y tú me acogiste en tu lecho, ¿sabes? Me diste techo, me diste casa, al día siguiente estaba trabajando, estaba emprendiendo mi vida de otra forma. Y la verdad que pocas personas hacen eso, ¿sabes? Y te tengo que agradecer mucho, mucho, muchísimo este momento, la verdad. Y una vez que cantabas en un festi también, que estábamos comiendo en una pizzería que era bufe libre, y habíamos poco el bufe libre, y solo nos daba tiempo a comernos una, porque nos teníamos que ir corriendo al festi, le dijiste que te la pusieron para llevar y lo querían, y al final te rayaste, y te acabaste llevando las pizzas, ibas por la calle así con dos cajas de pizza, te rayado, después de haberlo apuntado, lo flipas ahí. Eso me acuerdo siempre también. En el peor momento de mi vida, por terceras personas, por Elena, me enteré de que llegaste ahí, que te preocupabas más o por mí, que intentabas mandarme dinero para que me fuera todo de puta madre, y eso, tío, yo eso te lo tengo guardado, tío, fuera de que... Es así. Un gesto que... Es que yo pensé que... Con eso para mí te has ganado todo. Y estés donde estés, en plan arriba, estés abajo, tío, que sepas que a mí me vas a tener para siempre. Es así de claro. Tú eres un hermano para mí y lo vas a seguir siendo y que te quiero, hermano, que es así de claro que... Tío, tú eres un hermano para mí. ¡Ahhh! ¡Chico! Le mandamos un vídeo a tu Le mandamos un vídeo a mi Este sería perfecto A ver si se van a romper A ver si lo van a tener El instagram Ya ves hasta que no hayamos grabado No se pueden hacer bromas ¡Claro! Lo de Lucas que es, un día que no había papel por casa, que no tenía nada donde escribir, se hizo una letra en un tetabrit de leche. O sea, si no te mereces todo de la música, una persona que ha escrito una letra en un tetabrit de leche no se lo merece nadie. La verdad es que siempre he tenido esa bien artista. Con el bote, el spray era el mejor de todos nosotros, con un lápiz y cualquier cosa siempre te hacía algo bonito, en cualquier viaje siempre estaba boceteando, siempre ha estado con el arte en la cabeza y la verdad que me alegro mogollón que esté en este momento de la vida porque sin buscarlo se lo ha ganado a pulso. Recuerdo un día, estábamos aquí en casa, se había escapado de casa, llevaba 20 días o así, he escapado de casa y recibí una llamada de su madre diciéndome que se había muerto su abuela. Esto todo con 15 años, yo con 17, pues imagínate a tu amigo con 17 años tener que decirle a su mejor amigo que se le ha muerto la abuela. pues obvio no, pues yo me di la vuelta y ya estaba llorando y me dijo Lucas ¿qué te pasa abuela? Y yo pues era un chaval, no sabía ni qué decirle pues Lucas que se ha muerto tu abuela. Y así fue, se puso a llorar, bajamos para abajo, le robamos el coche a mi padre, nos fuimos al pueblo, le quitamos dinero también y nos compramos una botellita. Recuerdo también que a los 7 días o así, justo de que pasara eso, estábamos aquí en casa, se había escapado de la suya él y a las 7 de la mañana escuchamos un ruido, nos asomamos por el agujero de mi habitación y estaba todo lleno de policía y guardia civil que venían a llevárselo, y recuerdo un gallumbos los dos pegando patadas a los guardias, ahí cayéndose por el hueco de las escaleras. Y al apagar fue mejor que no lo pises hermano, tú sabes que ahí solo hay problemas, primo hay líos y yo que sé hermano, es mejor que te estés manteniendo hermano, al margen de esas tonterías, es lo que te digo, te buscas la vida hermano, sigue así sabes, tú no pares hermano, sigue la lucha, lucha hermano, tú por tus cosas, por tu vida primo y por esas cosas ya sabes, no, hay que fallarles hermano, y dale, no como he hecho yo primo que iba lo loco hermano, hacía tonterías, disfrutaba y todo eso, pero mira al final como hermano. Ah, cocha, jeje, si quieres te mando unos 15 c***** para allá de esa buena hermano de la ni***** que tenemos nosotros aquí primo, de la montaña buena buena, si quieres moverte con ella hermano ahí, y con eso yo creo que te saca el dinero que te c***** hermano, si todavía, si todavía sigas haciendo algo de eso, si no, no te mando nada. Ja, 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 ja. Tú decides pero solo sales, la palma y el beso con el peso de sus pies se los rosales, los chavales con la sosa, la cruda sushi, la prensa o la bolsa, bici, bici, sin miedo a morir, tan poco prisa, el tiempo pesa, sin propisa, buscan esas medicinas para hacerlo. Y ahora sí familia, nos vamos, muchísimas gracias a todos los que habéis venido, por favor si lo habéis grabado no lo subáis, esto es para vosotros, me c***** la p*****. Yo no puedo firmar por una tiempo que lo suelto, no. Muchísimas gracias, si quieres una foto, ahora me quedo con todos vosotros y echamos la jequera ahí, vale. Un p***** para todos vosotros. En Holcars los chavales y a mitad de la pieza le llamaron de que su mamá estaba muy enferma, estaba en el hospital, que la tenían que operar y como que se nos cayó el mundo a los pies, ¿no? Fue un bajón y bueno pues se la dedicamos a la mamá a la pieza y fuimos, según terminamos, fuimos corriendo los cuatro ahí al hospital a ver a la mamá, a darle mucho apoyo a él, a ella, ¿sabes? O sea, aquí somos un equipo, ¿no? Yo creo que Lucas se tiene que dedicar a la música porque el éxito que ha tenido, yo siempre digo que para triunfar en la música es una mezcla entre trabajo duro y puro azar. Y Lucas está teniendo las dos cosas, entonces se lo merece, tanto por un lado como por otro. Y yo me acuerdo que hace años cuando el Olmo sacó La Patria del Jarfa, me dijo, ¿quieres cantar un tema con un chaval que no es muy conocido, pero canta muy bien? Mira, te voy a pasar una maqueta. Y ponía Denom, no sé qué, y dije, joder, este chaval que bien canta, está muy guapo, tío, ya verás, ya verás que este chaval... Dicho y hecho, ahí está, dándolo todo. Y nada que puedo decir, un abrazo, un beso en la cara... Yo creo que se merece estar ahí, porque yo no lo recuerdo sin escribir, sin cantárselo a sus colegas... Entonces yo creo que, vamos, llegue a quien le llegue, él lo va a seguir haciendo, o sea que yo creo que tiene que estar ahí por eso. Chavales, íbamos a tirarnos veneno, pero no tenemos la base, así que... Si os la sabéis, cantadla conmigo, va, no pasa nada. Chlukira... Quítame la pena, sólo tú eras... Agárme la pena, no deja que no mueras... Si tú no llenas más, no llaman, a nadie quédate, ya llamará y no llega. Quítame la pena, sólo tú eras... Agárreme la pa Horizon, deja que no mueras... Si tú no llenas más, no llaman, a nadie quédate, ya llamará y no llega... Chutala... Dijen, Luchita, venga dale, envíbe otra... Y yo fundiendo los retales de mi vida rota Somate a la grieta, invita a las preguntas y échame la culpa Pensar en tonterías, perder lo que importa Siempre al borde, la ignorancia shorta Que duela la verdad, sin un cobarde no mi broda Tú, báilame desnuda, con ropa La vida es dura, pero más es corta Lucas es una persona súper generosa Ayuda a todo el mundo No le importa quién seas ni cómo seas Ayuda a todo el mundo Y la verdad que Tanto para él como para nosotros, sus amigos Creo que ha sido una bendición Que Lucas haya podido llegar a donde está Yo creo que siempre se lo ha merecido Ha peleado siempre por ello Y ha luchado con mucho esfuerzo Creo que me he repetido un poco la última frase Pero me da igual Pelear y luchar es lo que mejor se le da Siempre está al pie del cañón Y más si es por su familia o por sus amigos Así que nada, Luquitas Desde aquí, desde Palma de Mallorca Le mando un fuerte abrazo Y espero que nos veamos pronto Aunque siempre lo hacemos Un besito, familia Gracias, Luquitas 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 Levanta eso el puño para arriba, mamá. ¡It's a trap! ¡No! 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 Gracias.